¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en la colonia Cetinagasca de Puerto Morelos. Estamos en la escuela Alfredo Sequeire, es una primaria que está ubicada en la colonia Cetinagasca. Es una especie de megacasilla, están instalados diversos espacios para que la gente vote. Y hay una innumerable cantidad de personas votando en esta megacasilla en Puerto Morelos, en la colonia Cetinagasca. Vamos a darles un recorrido para que vean, es un aula, un aula, ahí vemos. Le garantiza la inclusión, su derecho al voto, este es otro aula. Están separadas por el apellido. Aquí, de este lado, otra aula. Aquí solamente hay 13 espacios donde la gente está votando. Le vamos a dar un recorrido en la escuela Alfredo Sequeire, donde están instalados innumerables casillas donde están votando los ciudadanos. Hola compañeros de Cancún Channel, amigos televidentes de Cancún Channel. Estamos aquí, en una escuela primaria, como dijo mi compañero Sergio Masté, donde es un lugar donde hay varios sitios, varias casillas más bien dicho. Para que puedan votar cada quien. Aquí tenemos unas cuantas para que puedan ver con su toldo ya puesto. Dentro de las aulas hay algunos. Mira, por allá, Alex, ya se puede ver las urnas repletas. ¿Se fijan de aquel lado? Ya las urnas están repletas y la gente sigue votando. Acuérdense que son varias casillas ubicadas en un solo lugar. Una especie de mega casilla aquí en la colonia Asetina Gasca, en el municipio de Puerto Morelos. Diferentes representantes de casillas, de partidos políticos, con la lista nominal, checando que todos aquellos que vengan a votar con su credencial en mano o su INE, pertenezcan a esta sección. Y por afuera Alex también es una larga fila que está haciendo, esperando entrar a votar. Sí, claro. Afuera voy a enseñarles más o menos cómo es la fila, que la fila es enorme. Tenemos aquí más casillas. Esta es la sección 179. La otra. Y a pesar de que son varias casillas, siempre tienen su código de seguridad para que no se contagien de COVID. Aquí lo que al parecer era el comedor. Aquí también hay algunas cuantas donde ya las urnas ya están llenas de los votos, de los votos de los ciudadanos. ¿Me puede hacer un paneo? Mira, la gente. El área de educación física, igual hay... Está habilitado. Está habilitado. Este era como el comedor, ¿no? Donde se suelen comprar alimentos. Fueron habilitados todos para impedir los estudios. O sea, toda la escuela está habilitada para las votaciones, para que la gente venga a votar más, bien dicho. Por eso comentaba la gente que han hecho aproximadamente de dos a tres horas haciendo una fila allá afuera para poder ingresar a este lugar y poder sufragar. Ahí vemos, mira, aquí un policía va a ejercer sometimiento de su voto. Excelente. Le acaban de entregar las boletas y pasa al lugar de la mampara. Recordemos que la mampara no tiene la cortinilla. ¿Por qué? Precisamente para lo del COVID. De este lado están los representantes de casillas, que cada quien con su lista nominal. Y aquí vemos, después de haber entrado al lugar para tachar al candidato de su preferencia, llegamos a dos ciudadanos en la mampara para tachar al candidato de su preferencia. ¿Por las urnas están bien? Sí, pero sí, así van a estar. La gente ha estado asistiendo a votar en esta colonia de Tinagasca, en el municipio de Puerto Morelos. Recordemos que están eligiendo 11 alcaldes de Quintana Roo y 4 diputados federales en los distritos 1, 2, 3 y 4. La gente ha estado sufragando, ha estado asistiendo, está participando en esta llamada fiesta cívica, fiesta de la democracia aquí en Quintana Roo. Ya el elemento policíaco ya cumplió, ya tachó su candidato de su preferencia y procede a depositar la boleta en las urnas, tanto el ayuntamiento como para diputados federales. Y ahí, ha cumplido con su deber ciudadano, ahorita pasa a la mesa para que le tachen la credencial y le marquen el dedo pulgar con la tinta indeleble. Seguimos recorriendo la escuela Alfredo Siqueiros, aquí en la colonia de Tinagasca, en Puerto Morelos. Y aquí tengo otras. Es la sección 179, es una mega casilla, es una mega casilla. Donde usted, volteé a ver, pero fíjate, Alex, me doy cuenta que, por ejemplo, aquel lugar no hay mucha gente y afuera está la gente esperando poder entrar. Vamos a retirarnos de este lugar en estos momentos y vamos a ir caminando, Alex, mostrándole cuánta gente hay disparada ya esperando su turno para entrar. Vamos, Alex. Ahorita en estos momentos vamos a salir de la escuela, de la mega casilla, y les voy a enseñar la parte de afuera que... Perdón. Ay, perdón. Donde está una fila inmensa y la gente está esperando su turno para esperar. No, no hay nada más, pero no hay nada más, pero no hay nada más. ¡Fue Cielos! Vamos a salir de la escuela. ¡Vamos a salir! vamos a un recorrido para que esta es la larga fila que está para poder ingresar al interior de la escuela y poder sufragar es una larga fila y créanme que tiene más de 100 metros fácilmente álex por qué aquí la calle está cerrada no hay paso y la fila empieza se alarga más hay gente que de seguro ha estado esperando y lleva no mucho como unas 3-4 horas aquí parada en donde supuestamente debe haber sombra por los árboles pero no hay gente donde está en el sol asoleándose aguantando el inmenso calor para que puedan dar su voto por los candidatos en puerto morelos son tres candidatos a la alcaldía voy a tener cuidado por el carro que esta haciendo reversas hay gente también en los carros ahí esperando a ver a qué hora se va a hacer corta la fila para que digan vamos a meternos una vez ya que esta cortita la fila que realmente yo esto va para largo esto va para largo va a tardar y la fila termina como por aquí de hecho no como sino termina aquí mismo aquí mismo termina la fila vamos a ver pues bien amigos hay una larga fila de personas esperando poder entrar a la escuela alfredo siqueiros para poder sufragar recuerde usted que las votaciones son de 8 de la mañana a 6 de la tarde pero si hay gente todavía en fila las autoridades electorales tendrán que esperar hasta que hasta que la última persona en fila vote de ese momento puedan llegar sin duda será una larga jornada electoral aquí estamos ubicados en el parque de la colonia setina gasca en puerto morelos en donde la gente está asistiendo a sufragar vio usted vio usted la larga fila que está esperando su turno para entrar a sufragar en lo que se le llama la mega casilla una mega casilla compuesta por 10 12 espacios donde la gente está sufragando amigos hasta la próxima entrega